Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como ustedes pueden comprobar, disfrutamos de un día maravilloso, un poquito nublado, pero perfecto para pasear. Los precios en China están cayendo al ritmo más rápido de los últimos 15 años. Una barbaridad. Esto pone claramente de manifiesto que la economía china está sufriendo claramente presiones deflacionistas, que traen su origen en una debilidad del consumo privado doméstico. Por lo tanto, las autoridades económicas chinas, lo quieran o no, van a tener que poner en marcha un plan de estímulo fiscal y un plan de estímulo monetario si no quieren que su economía caiga en las garras de la deflación. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es, bueno, ¿y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué están tardando tanto? En mi opinión, a pesar de todo el espectáculo y el teatrillo que nos montan en Estados Unidos y China, aquí existe una coordinación económica. Me explico. Ustedes saben bien que la economía norteamericana está tan fuerte porque Biden ha llevado a cabo un enorme plan de estímulo fiscal similar en tamaño al que pusieron en marcha tras la Segunda Guerra Mundial y por eso la economía de los Estados Unidos está tan fuerte. Lo que, en mi opinión, están esperando las autoridades económicas chinas es que ese plan de estímulo fiscal vaya ya diluyendo sus efectos con el paso del tiempo. Y en ese instante, cuando el sistema de la Reserva Federal baje los tipos de interés, cuando la economía de los Estados Unidos se frene, entonces vendrán ellos con su plan de estímulo monetario fiscal y de esa manera sujetar la economía global. Dicho esto, nos vamos a Estados Unidos. Bueno, bueno, bueno. El dato que se publicó ayer fue espectacular. Y bueno, el sistema de la Reserva Federal publicó el dato de el incremento de los saldos aplazados en las tarjetas de crédito. Se esperaba que ese incremento fuera de 15.900 millones de dólares. Sin embargo, fue tan solo de 1.590 millones. Un 90% menos de lo que se había esperado. ¿Este hecho qué revela? Bueno, pues revela que en un momento determinado a lo mejor los consumidores norteamericanos se han puesto a razonar. El tipo de interés que están cobrando, según datos del FED, por aplazar los saldos de las tarjetas de crédito está rondando el 21,6% en media. Con lo cual hay gente que pagaba más. Por lo tanto, yo lo que creo es que ahora los consumidores norteamericanos se están frenando. Y claro, si el consumidor norteamericano se frena y el consumo en Estados Unidos puede representar, como saben ustedes bien, el 70%, pues muy probablemente la economía de los Estados Unidos también se frenará. Y ahora vamos a hablar del rey. El rey ha vuelto. ¿Quién es el rey? Pues el Bitcoin. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que la cotización superó ayer los 44.000 y ya se encuentra en niveles similares a los que tenía antes del lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado. ¿Qué más se puede pedir? Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, superó esa resistencia. Pero ahora bien, fíjense en esta tabla. Nos encontramos que el volumen negociado ayer en ETFs de Bitcoin alcanzó o superó los 1.000 millones de dólares. Y si se fijan ustedes, observarán que el ETF de BlackRock registró un volumen de negocio superior al de Grayscale. Aquí está entrando dinero. Pero el dato más relevante, el que yo quiero que ustedes mediten, es que nos hemos encontrado que Fidelity en el ETF conservador ha incluido entre el 1 y el 3% de inversión en Bitcoin al contado. Y nos vamos a encontrar que hay también fondos de pensiones de estos famosos 401k que van a incorporar también el Bitcoin a su cartera. ¿Esto qué supone? Pues hombre, que se va a incrementar la demanda de Bitcoin. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que superó esa resistencia de 44.000, ahora está en parada. Importante, nosotros en Opla Finance ya les hemos dicho que es la cartera en la que nosotros invertimos nuestro dinero. El servicio que vamos a ofrecer y aquellas personas que quieran contratarlo van a ver nuestra cartera. El objetivo de nuestra cartera es tener un patrimonio financiero diversificado, pero que nos proporciona una rentabilidad superior al del mercado, pero que nos proteja frente a los gobiernos y los bancos centrales. Tal y como pueden ver ustedes en la línea, ven ustedes que en la cartera de Opla Finance pues tenemos acciones, tenemos cripto, tenemos RIT, es decir, Sociedades de Inversión Inmobiliaria, tenemos materias primas, tenemos efectivo y bonos. Nosotros en la parte dedicada a cripto solemos invertir o nuestro objetivo es colocar en torno al 1 o 2%, no llegar al 3% como va a llegar Fidelity. Y tal y como pueden ver ustedes, yo les he dicho que ya habíamos hecho la primera compra. Tal y como pueden ver ustedes, observarán que en nuestra cartera hicimos la primera compra el 26 de enero de 2024. ¿De acuerdo? El objetivo, cuando nosotros lancemos el servicio y aquellas personas que se suscriban, nosotros vamos a tratar de llegar a ese 2% de nuestro patrimonio invertido en Bitcoin. Y las señales que proporcionaremos son las señales en las que cuando haya retrocesos, nosotros nos incorparemos. Estamos acabando los trámites formales, el servicio ya está funcionando, ¿de acuerdo? Y yo les iré informando para que ustedes lo vean. Es lo mismo, ahora por ejemplo, si ustedes se fijan, verán que tenemos efectivo y bonos, pero ahora mismo realmente en bonos hay muy poco. Todo el dinero que tenemos en la parte de bonos y efectivo, ese dinero está invertido fundamentalmente en francos suizos. Y el servicio lo que nos proporciona es la señal de cuándo incorporarnos en el franco suizo. Por ejemplo, nosotros creemos que ahora la Banca Nacional de Suiza está vendiendo dólares porque se ha debilitado la economía europea y no quiere que se especule sobre ello. Bueno, pues nosotros en el sistema, cuando la Banca Nacional de Suiza deje de vender, pues nosotros el sistema de Oprah Finance generará una nueva señal de compra de francos suizos para ir cambiando nuestros euros a francos suizos porque nosotros no queremos tener en la cartera ni un euro, ni una libra, ni un dólar, ni un remit. Bien, para acabar, ¿ustedes saben cómo está cotizando el Bitcoin con respecto al rublo? Fíjense en ese gráfico. Ven ustedes que se encuentra una clara tendencia alcista. ¿Ustedes se están fijando cómo está cotizando el Bitcoin con respecto al yen japonés? Observarán claramente que los japoneses están comprando Bitcoin y deshaciéndose de los yenes. Ven ustedes que el Bitcoin está marcando máximos históricos con respecto al yen japonés. Y dicho esto, nos vamos al SP500. Pero si está ya en 5.000, ahora la pregunta que es, ¿va a romper el 5.000 y va a seguir subiendo? Nosotros creemos que a corto plazo no, pero cuando me refiero a corto plazo me refiero para ir para mañana. Nosotros creemos que el 5.000 sigue siendo un muro. Tendríamos que ver algo más para que se supere. ¿Que llegue al 5.020? Vale, nos parecería lógico, ¿de acuerdo? Seguiría ejerciendo el 5.000 ese efecto de imán y a su vez de resistencia. Nosotros en principio, en Oprah Finance, en nuestra cartera, seguimos manteniendo posiciones largas. ¿Cuándo nosotros consideraremos que el SP500 podría iniciar una corrección? Pues ven ustedes que hemos subido los niveles de soporte significativos. Ven ustedes ahí que hemos situado el nivel de soporte en la zona 4.964-4.952. Si perdiera el 4.952, entonces sí que asistiríamos a una corrección. Yo ahí se lo dejo para que ustedes mediten. Adiós, hasta luego. Que pasen muy buen día. Adiós, hasta luego.